Hola, hola youtubers, aquí vengo ya nuevamente con el colaborativo de parte en tus manos ya me reincorporé de nuevo, esperamos en Dios que seguir participando como antes y pues aquí les presento este diseño de técnica de brocha seca simplemente se van poniendo brochazos con la brochita con lo menos pintura que se pueda como ven lo estoy haciendo con esmaltes comunes y pues en esta ocasión se está haciendo un diseño para Lupita para festejar su cumpleaños aquí todavía con lo chiclosito de las pinturas este le puse foil, con eso lo pegué y pues aquí voy a poner una capa de top finish para sellar ese foil y también le voy a poner unas colitas de sirena grande para que tenga así más brinquito este simplemente las voy a pegar con el top las meto a lámpara y vuelvo a dar otra pasadita y pues aquí vengo a calar el mentado ángel de araña y pues así pues no es la gran cosa pero pues ya ven que todos queremos este viene siendo como el como si das pinceladas delgadas para hacer este líneas nada más ya pues si quieres hacer otra cosa más loca pues nomás le dejas le mueves para todos lados y ya es todo el chiste de la mentada araña este ya este que lo dejo como me gusta pues lo meto a lámpara otra vez 30 segundos y este limpio la capita de inhibición y ya no voy a poner top ya nada más este voy a decorar con unos cristales y es todo mi diseño espero que sea de tu agrado Lupita muchas muchas felicidades que Dios te siga bendiciendo como hasta ahora y pues echarle ganas echarle ganas que no queda de otra en todo lo que hagamos bueno yo me despido este pasen al canal de las demás chicas a ver la propuesta que ellas nos tienen de esta de este festejo de cumpleaños yo no quise hacer un pastel o velitas o cosas así porque pues este generalmente no nos ponemos eso en las uñas pero quise hacer un diseño este pensando en Lupita y este y por eso lo hice así de colores alegre ni tampoco quise hacer cosas navideñas porque pues es un cumpleaños no y pues yo este hice y algo más o menos como para ponerse en un cumpleaños bueno es todo me despido pasen un bonito día hasta pronto bye bye no y pues 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 si tal